El sindicato de los educadores del departamento de Arauca dicen que el gobierno nacional y departamental deben de garantizar el transporte escolar a sus estudiantes, ellos laborarán normalmente. Para el sindicato la asociación de educadores de Arauca a CEDAR preocupa la suspensión del transporte escolar en el departamento de Arauca por la falta de recursos por parte de la gobernación de Arauca. Es una preocupación permanente de nosotros a pesar de que no lo contemplan los estatutos, nosotros defender los maestros, pero nos echamos libremente una carga al hombro y es defender la educación pública en el país, por eso el transporte escolar es una de las cosas que se necesitan para garantizar la permanencia, si no hay transporte escolar esperamos que los padres de familia, las asociaciones de padres de familia tomen una determinación y la determinación que ellos tomen obviamente la vamos a apoyar en el sindicato. Según el líder sindical Francisco Rojas en el transporte escolar no se pueden movilizar los docentes, es exclusivamente para los estudiantes. Es que el transporte escolar, amigo periodista y comunidad, en ese transporte ni siquiera pueden ir los maestros. Entonces los maestros estamos trabajando normalmente, si se presenta dificultades con el transporte escolar, la responsabilidad es del gobierno departamental. Quien tiene que solucionar eso y quien tiene que tomar algunas medidas son los padres de familia, los padres de familia organizados en las asociaciones de padres de familia, que tengan a conocer qué plantean hacer y nosotros ahí estamos pendientes para prestarles el apoyo. Así como le prestamos el apoyo a los padres de familia, pues le exigimos al gobierno departamental que busque las alternativas para darle solución a ese problema. Los padres de familia deben de comprometerse de llevar a sus hijos al colegio debido a que los maestros laborarán normalmente si se suspende el transporte escolar. Si es un problema de los padres de familia con el gobierno departamental, obviamente nosotros vamos a estar a la expectativa, porque alguna cosa que lesione los intereses de los estudiantes y de la comunidad en general, obviamente nosotros somos una organización que está a la expectativa. Durante un mes se quedarán los estudiantes del departamento de Arauca sin el transporte escolar por la falta de recursos.